España Española universal, arte y talento Mi guitarra está llorando al recordarte Con mi alma yo te brindo este homenaje Para que nadie te olvide Lola Flores y que tu nombre perdure En todos los corazones Para que nadie te olvide Lola Flores, la zarzamora sonando Recortando tus canciones Lola Flores y que tu nombre perdure ¡Gracias!